El burro El burro El burro Ana Salas Quintana ¿Y eres de? Sonora Vamos a ver, voy a preparar la cámara Esto me va a tomar unos momentos No te muevas, no te muevas, no te muevas Si me bajas la mano media pulgada Ahí, ahora se ve la cruz Porque como tu camisa es negra Y esa sonrisa está bella No te muevas, no te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas Marielos San Carlos Barrios Galas Galas, con G A L A S ¿Eres de Arivabi? Bacadeguashi ¿Cuántos años llevas en Arivabi? 17 hoy ¡Felicidades! ¿Te gusta? Sí, me encanta ¿Vas mucho para Bacadeguashi? Más o menos, a la fiesta ¡A la fiesta! ¡Ah, yo! ¿Por qué hay papas con chile si no quieres paletar? Ah, yo voy con papas con chile Ah, bueno, por eso puede Yo voy a aprovechar eso ¿Dónde están las papas? Aquí, señor Aquí están las papas con chile ¡Uff! Mira eso, eso es comida Mira Mira qué belleza Papas con chile Y aquí están los frijoles Aquí están los frijoles Enséñame lo de la leche que me estabas enseñando La nata La nata Te llamó la atención la nata Sí, me llamó mucho la atención Te llamó la atención la nata Hacemos aquí el chile verde No falta el chile verde ni el chilpepín, ¿no? Chilpepín La nata, esto es antes de que se haga Esta, haz de cuenta que es la Espuma que le sale a la leche cuando la están ormeñando Ah, sí Es la grasa Es la cuajada Esto es la cuajada En vez de queso Sí, en vez de queso Tú has visto en que chuvén y compras el queso Sí Pues ya cuando sale la ruedita del queso Ya está, se le quita el suero Ya es queso Ah, ok Y esto Esta es la cuajada Antes Antes Te llamó Es que se le está sirviendo a los vaqueros Vamos a ver Unos cafecito ¿Qué hay en este plato? En este plato hay papas con chile, frijoles ¿Y qué había en este plato? En ese plato había papas con chile y frijoles Ya tenías comiste Chile verde Dame el cuento de tu esposa Le escribiste cartas La fuiste a buscar en Whatsapp está bonito ese cuento la novia cuando fue pero explícame desde el principio al final como era estoy comiendo ah pues porque tú tenías que ir con una novia una no más para la boda entonces entonces qué pasó esta cuento se está poniendo bueno está mejor que el malificio no la saben el vaquero que se golpeó el otro día y pues se salió del caballo lo abrió lo arrastró como hasta había planta no se murió no no lo habían internado por ver cómo le pegaba me tumbó el caballo y no sabía dónde estaba el hombre tirado y el doloroso dice que lloraba se lo arrastró siguen diciendo que no habían visto un caso así pero mira que raro no estos cuantos años duraron en el monte y sin la cual nunca se quebró ni uno nunca se quebró ni uno y ahora nomás se suben y nunca vayan se queden son macos pues no también sería que experiencias o los medios mi tata yo los pongo no es donde se accidentó también porque dicen que un palo lo desvió no 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 si el caballo caerte la boca es un peligro Korne escribió y con los vaqueros de la Cruz del Diablo apresión esto es que hay un bro ¡Vamos! ¡Por el lado, por el lado! ¡No será bueno parar uno en el kinder ahí, Warner, para que... porque ya van a agarrar... ¿Aquí? A ver... ¡Vamos! 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 Padre, para siempre, para siempre a Dios, cuando nos veremos, juntos y todos los dos... ...hasta la muerte, pidele a Dios. que te toque buena suerte 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 Me hace olvidarme de ella Solo el monte, mi perro y mi caballo Me acompañan por mi triste camino Con una soga al cuello clavaré una cruz que lleva por escrito Y al caer el sol espero estar contigo ¡Escuchan! 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 Yo vivo para que ronda contigo para llegarte ahora Ahorita estamos llegando Ahorita nos gusta verte Igualmente No se que dice su caso Si igual agua Vente a lo que le quería Ahorita la joya Ahorita la joya Tampoco rough el camino No se que wer pasa Vero a misma No se que querpatient Solo Vale Vale No se si acá no vamos a ver vamos a ver vamos a ver el carro está muy largo vamos a ver la cintura chingo chingo ahí hay hielo vamos a ver vamos a ver ah ah no 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 con los brazos una guerra la comandante amplia tenedadura en las manos los brazos, pecados que no se perdonan hay jefes y compañeros que andan en el fuego siempre están con un dolor Gonzalo el macho frío Manuel el hondado y el número uno ellos no se andan con cuentos con causa y efecto con héroes y maestras con héroes y efectivos que contó con héroes y maestras que esperan a son de noches lentos y dulces que viene el puñado que viene el puñado por el camino que viene a ver la costela que viene a ver la costela ¿qué hay? ¿cómo estás? bien, gracias, bien, pásale, pásale vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 ¿Y por qué tienen un Cebu aquí? ¿Eh? ¿Por qué le tienen el Charolais ahora? Están cruzando ¿La están cruzando ahora? Sí ¿Y por qué las cruzan? Pues es mejor más peso, más paridor más lechero No es bueno que sea una sola base el granado tiene que estar cruzando Es eso mismo, Shubeni ¿Tomaste fotos? ¿Salí bien? ¿Pensabas en el área? ¿Salí posando o no? No, no importa tanto Déjame probar la foto primero No importa tanto el monorquía, el rancho, lo que importa Ahí está el café y está la leche, mira 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 un poco afuera Como que... Como así Eso, sí Pero natural, que te sientes tú natural Ajá No, con cierre los pies Como tú te sientes es natural Ajá, sí No te muevas, no te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas ¿Esto ahora, maestra? ¿Qué más? Con las dos manos siempre Y si pones los brazos así, están más estables Hacen menos No te muevas Esas son las de los pedazos en las carteles Pues mira, la idea mía Es tomarla así, ¿no? Sí Pues yo quiero esos cajones ahí porque se ven bonitos Sí Hay que tener cuidado con la cámara ¿La ponemos ahí ya? ¿Cómo están? ¿Qué son los cajones? ¿Tu papá? Sí, lo hicimos de... Mira que suave Son para cuando... Cuando usaba que no había camino del carro Tenía el lucho y los animales en el... Ah, sí Y se los ponía en la mula y en el aparejo que le hice Aquí tiene la forma del aparejo Porque por algún lado es... Es inclinado, ¿no? Un lado... Entonces lo amarras con unas de estas ahí Y luego lo amarras en un chilo que estaba ¿Ya? ¿No necesitas que prenda el foco para que haya más luz? Sí, dale No te muevas, 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 no te muevas Vamos a ver como salió No te muevas, 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 no No, 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 no. ¿Lo quieres mucho a tu papá? Mucho ¿Bastante? Muchísimo ¿Todo el tiempo o de vez en cuando? Siempre Ah, ok ¿Y a ella también? A ti Sí ¿Todo el tiempo o de vez en cuando? ¿Todo el tiempo o de vez en cuando? ¿Qué te dije, Mau? ¿Qué fue lo que te dije? Hoy lo puede ser cualquiera Ah, ven acá para que... Estoy muy de acuerdo contigo Ahora sí tengo un video Gracias No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas Ojalá venga el viento Y toda la fiesta, vos te sabe No te muevas, no te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas Este burro anda en las curas de las curas. Este burro anda en las curas de las curas. Este burro anda en las curas de las curas. Este burro anda en las curas de las curas. Este burro anda en las curas de las curas. Este burro anda en las curas de las curas. Este burro anda en las curas de las curas. Este burro anda en las curas de las curas. Este burro anda en 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 las curas. No, pero pon la mano natural, natural como la tenis, y la doblas para ahí, el peso ahí no. Y miras al padre René. Y yo. Mírense ustedes dos, pero no se ríen. Con sombrero, sí, con sombrero. Con sombrero, vente más para acá. Tómalo de acá. Con sombrero, sí. A eso, mi hijo. No me miren, no más, no me miren. Como si nada pasara. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Es para todo! A vos tres antes, dicen los franceses, los franceses, ¿no? Los franceses. A vos tres antes. A nuestra salud. A vuestra salud. A la Sierra Alta. Sonora, Bacadeguachi, Granado, Guázaba y Puerto Rico. Y Montezuma. Y Montezuma. La Corichico, Montezuma. También comen chile los padres. ¡Qué duro! Estos los hizo la... Estos los hizo la... ¿Fártan los? ¿Qué? ¿Qué? Ahí voy a. ¿Eres tu hermana? Sí. ¿Andas cocinando, padre? Sí. Mira que se me da la cocina. Pastel y hacemos comida enorme. Me encanta. Adrián, vente a comer. Aquí hay para todos. La radio es pura de Chihuahua. Y nos basamos en el clima de Chihuahua también. Sí. Y nos basamos en el clima de Sonora aquí. Sí. ¿Qué no hubo café? Ahí están, padre. ¿Quiere que le sirva? No, no. Yo pensé que aquí no iba a dar colado. Está colado ya. ¿Quieres leche? No, no, no. Nosotros vamos a la plaza del Dintre. ¿Quién es menor? Esa está sabe mirando para divertir.